Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta es una publicación que se hizo de un pandillero que ayer salió de la cárcel. Este día sale del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, Selving Galindo Orellana, catedral alias Azteca de la pandilla 18R. Va para que saltepeque para una colonia contiguo a la Cruz Roja. Tenerlo en la mira, camaradas de la zona. Colonia Estanzuela, Las Mercedes, Calle Alaloma y otra que está en el rastro pendiente con este sujeto. Así es amigos y amigas, tengan mucho cuidado. Acuérdense de dónde está saliendo este hombre y lo que puede hacer. No sé por qué sacan a personas así de la cárcel, deberían de dejarlos vivir ahí. Porque no se puede esperar nada bueno de estas personas. Hasta los policías hacen sus cosas, piensen en lo que puede hacer este hombre. Esta es otra publicación que me encontré. Pusos estamos en campaña electoral y están soltando a estos sujetos. Este día quedaron en libertad tres del penal de Quesaltepeque. Vidal Antonio Hernández alias Esmigor. De la pandilla 18 sureños residirá en la colonia Bosques del Río. Municipio de Soyapango, departamento de San Salvador. Brian Mauricio Corea Sasegueda alias Ailin Pío Olirobo. De la pandilla 18 sureños residirá en colonia Bosques del Río. Municipio de Soyapango, departamento de San Salvador. Edwin Antonio Aguirre Alvarado alias El Tigre 18 sureño. Residirá en Cantón Las Chinamas, municipio de Aguachapán, departamento de Aguachapán. Abusados compañeros. No sé quién le da toda esta información a este hombre que publica esas cosas. Pero yo creo que es un policía el que está publicando esto, es buena información. Yo creo que lo hace para que todos ustedes los que viven en ese lugar estén prevenidos. Voy a pasar a la siguiente información de este hombre. Policía Nacional Civil detiene a estos sujetos por el delito de extorsión. Estos pedían fuerte suma de dinero a las personas para no arrebatarles la vida. Como ya saben aquí en El Salvador hay muchas de estas personas y colaboradores. Pero la policía los está hallando todos los días. Pero nunca se terminan, salen más y más, esto nunca se acaba. Gracias por ver mi video amigos y amigas. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.